Ya está disponible Spider-Man No Way Home en dispositivos y plataformas digitales, lo que quiere decir que ya podemos analizarla cuadro por cuadro, lo cual hicimos en stream. Sígueme en Spider-Manio Direct para vivir estos y más momentos. Tras darle un par de ojeadas, una de ellas con su ayuda, armamos una lista donde les daremos 100 datos de Spider-Man No Way Home. Así que ponte cómodo, estírate papacito porque estaremos aquí un buen ratito. ¡Comencemos! Este solo lo comprenderán los de Latinoamérica, y es que la voz de Misterio fue cambiada. Originalmente interpretado por Luis Daniel Ramírez, en esta ocasión le dio voz Daniel del Roble, a pesar de que era una repetición del diálogo original. Ya entrado en la película, nos damos cuenta de que MJ utiliza el collar que Peter le regaló al final de Far From Home. Sin embargo, si somos muy meticulosos, nos daremos cuenta que al final de la cinta anterior, ella no lo estaba portando. Más adelante nos encontraremos con un panel en Times Square que hace referencia a la dualidad del personaje de Spider-Man, junto con la de Peter Parker. Puede ser una referencia al cómic Crisis de Identidad, en el cual Peter tuvo que usar diferentes trajes para así poder limpiar el nombre del Hombre Araña, después de ser inculpado por Norman Osborn. Por cierto, se habrán dado cuenta que en más de una ocasión hacen uso de TikTok, y es que esta red social fue utilizada para la promoción, al punto de que fueron estos quienes transmitieron la alfombra roja de la película. Muchos se habrán percatado del nombre de Roosevelt en el teleférico, cosa que ya habíamos visto en la primera película de 2002, así como el nombre también está incluido dentro de The Amazing Spider-Man 2 cuando Peter busca a sus padres. Esto no es casualidad, ya que como les había mencionado en un video anterior, Roosevelt es uno de los autores principales y más conocidos de la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O si quieren verlo de otro modo, podría ser el aviso de que los Spider-Man anteriores están por regresar. Veremos en dos escenas concretas como Peter utiliza dos playeras que ya habíamos visto en Spider-Man Homecoming, en momentos clave de la historia. Y desde luego nos encontraremos con el Sistema de Control de Daños, una organización que se encarga de limpiar el desastre de los superhéroes luego de las batallas grandes. Estos también aparecieron en Homecoming, en el universo cinematográfico de Marvel, están financiados por Tony Stark, además de que fueron los culpables de que Vulture se volviera malvado. Durante la interrogatoria a Michelle, a esta se le menciona con el nombre Michelle Jones Watson, lo cual cierra totalmente las dudas sobre que ella es una adaptación de la pelirroja que conocemos en los cómics. Aparentemente no le gusta el apellido Watson, ya que esta no se lleva muy bien con su papá, lo cual también es curioso considerando que es una premisa que también se usó en la película de 2002 con Mary Jane. Más adelante tenemos la aparición de Matt Murdock de la serie de Daredevil de Netflix, la cual a partir de este año comenzará a estar disponible en Disney Plus en varios países. En determinado momento nos daremos cuenta de que Matt le dice a Happy que busque un muy buen abogado, y este trata de evadirlo sin dar nada concreto en su respuesta. Sin embargo, nuestro buen Daredevil insiste, y es que recordemos que tiene la capacidad de escuchar los latidos de la gente cuando miente, por lo que es capaz de percibir cuando este no le está diciendo la verdad, y por eso le recomienda que busque ayuda legal. Unos segundos más adelante veremos como alguien lanza un ladrillo contra la casa de los Parker, y no solo Matt reacciona y es quien lo detiene, sino que Peter unos segundos antes ya estaba preparado para contener el golpe. Esto es evidentemente gracias a su sentido arácnido, el cual ya está desarrollado tras los acontecimientos de Far From Home. Cuando Peter y May llegan a la casa de Happy, lo primero que se encuentran es Al Babas, robotcito asistente que fue creado por Tony Stark durante sus años en el MIT. Este aparece constantemente alrededor de la película, e incluso Norman se acerca a él para examinarlo, como si algo le llamara la atención. Cuando Peter y MJ están conversando a través de Zoom o Meet, o lo que sea que estén usando, la chica tiene en su pared dos dibujos que ya habíamos visto en Homecoming, el primero es el de Peter Triste y el segundo se lo hizo a su profesor, el cual se veía infeliz en la vida. Cuando estos llegan a la escuela y se topan con una enorme manifestación, primero tenemos a Betty Brandt, la cual hace referencia a la frase ve por ellos tigre, la cual sabemos es muy famosa de parte de Mary Jane Watson en los cómics y las películas de la trilogía de Sam Raimi. También nos encontramos con Flash de pelo color rubio, el cual también hace alusión a la versión de su personaje en los cómics, la cual en determinado momento se convertiría en el agente Benner. No sé si veremos eso en algún momento, quizá no, quizá sí, considerando que se irá al MIT, a Boston, no lo veo del todo probable. El asistente de Zendaya, Dernal Aimplink, es quien le grita que se iba a tener a los spider bebés de Peter Parker, lo cual es muy curioso y chistoso al mismo tiempo. Entre la muchedumbre escucharemos que alguien grita, oye, una maroma, lo cual también hace referencia a Homecoming, donde una persona le gritaba desde las calles que hiciera una marometa. ¿Será que es el mismo chico? No lo sé. Cuando nos muestran el altar que le realizan los profesores a Peter, nos encontraremos con una foto muy extraña, y es que parece que uno de los profesores ineptos de Far From Come hizo un fotomontaje para incluirse en una imagen junto con Peter y Michelle. Y es un Photoshop. Cuando los protagonistas se encuentran en el techo de la preparatoria Mid-Down, nos encontramos con un graffiti muy curioso que dicta Divko, lo cual hace referencia al gran y legendario Steve Divko, quien creó el disfraz original de Spider-Man que es tan conocido hasta la actualidad. Mientras vemos los montajes de Peter recibiendo las cartas de las universidades, nos damos cuenta de que hay un Lego de la Estrella de la Muerte, el cual, obviamente, también hace referencia al Lego que arma junto con Ned en Homecoming. Sin embargo, el dato curioso es que parece que este está siendo armado por el Babas. Desgraciadamente, cuando llega a la carta del MIT, este tira toda la construcción por accidente. Parece que el destino de esa Estrella de la Muerte es no ser completada. Poco antes de la aparición del Doctor Octopus, veremos a Peter en primera persona, donde nos daremos cuenta que Edith está desconectada, además de que la red Stark ya no está disponible. Esto causa de que están siendo investigados después de la muerte de Misterio y por los robots asesinos que atacaron Londres. Como Peter tiene el Iron Spider puesta y esta se coloca a forma de nanotecnología, luego de tanta voltereta y salto, cuando este se la retira, su traje queda todo arrugado. ¿Qué pasó, Peter? La presentación es importante, y más si vas a ir a hablar con una señora de una universidad. ¡Ponte las pilas, bro! Un detalle curioso en cuanto al uso de los villanos es que mientras en el UCM vemos como estos son un poco más juguetones con el protagonista, el Doctor Octopus no está ni tres minutos y ya quiere estampar a Spider-Man con el rotor de la cola del helicóptero, mientras el Duende Verde se nota como directamente y sin preguntar estaba a punto de lanzarse contra el protagonista. Y es que estos, en sus respectivas películas, eran enemigos mucho de cuerpo a cuerpo, lo cual queda bastante claro. Luego de que el Doc Ock daña el traje de Peter, este se sorprende con la nanotecnología. Sin embargo, mucha gente estuvo confusa cómo era posible que este tuviera conocimiento de tal tecnología desde 2004. Sin embargo, hay que decir que en el universo de Sam Raimi esta ya existía. Además de que, no sé si lo sepan, pero la nanotecnología existe desde hace décadas. Es más, la primera conversación que tienen Peter y Norman Osborn en la película de 2002 es sobre cómo Peter quería hacer un trabajo sobre nanotecnología inspirado en los trabajos de Osborn. Y siendo personas que trabajan en la misma rama de la ciencia, no sería extraño que se conocieran e incluso el propio Octavius conociera el trabajo de Green Goblin. Y como siempre les he dicho, cada vez que vean una película de John Watts, fíjense en las placas. En este caso tenemos el cumpleaños de Stan Lear, creador de Spider-Man junto con Steve Ditko. Además, en otra placa nos encontraremos con el número 63A5M3, lo cual hace referencia a The Missing Spider-Man número 3 publicado en 1963, la cual es la primera aparición del Doctor Octopus. Y por si son un poquito sordos y no se habían dado cuenta, los temas del Doctor Octopus de Spider-Man 2, de Electro y el Duende Verde regresan, aunque el del Green Goblin solo se va a escuchar en su primera aparición. Posteriormente desaparece de la película. Más adelante veremos cómo el señor Pulpo se sorprende al ver al Doctor Strange haciendo trucos de magia. Sin embargo, esto es curioso ya que se había hecho referencia al Doctor Strange en Spider-Man 2. Incluso se hacía alusión a que en ese mundo existía ya un hechicero supremo. ¿Irán a tirar de ese tropo en el futuro o será algo olvidado por los 20.000 mandamientos? ¿Quién sabe? ¿Tú qué opinas? Doctor extraño. Está mejor. Ya hay alguien. Esta la aportó la comunidad, pero les voy a hacer caso. Cuando el señor tentáculo se burla del Doctor Strange porque es mago de fiestas, aparentemente es una referencia a un sketch que Benedict Cumberbatch realizó en el programa de Jimmy Kimmel. En el cual este efectivamente se hizo un mago para una fiesta infantil, donde los niños lo molestaban y le sacaban de quicio. ¡Véanlo! ¡Está cagado! Este es un dato curioso que creo necesita explicación, ya que he visto mucha confusión al respecto. Cuando Peter, Michelle y Ned se burlan del nombre del Doctor Otto Octavius, esto es porque tanto Octavius como Octopus inician con O.C.T. y a los chicos se les hace muy irónico que el nombre de villano y su nombre real sean casi idénticos. Por algún motivo que no entiendo, la gente se molestó con esta broma, pero es que hasta yo cuando era niño me lo preguntaba. Ahora resulta que todo les enoja. Cuando Spider-Man se encuentra con Electro, aparte de que escuchamos su hermoso tema principal compuesto por el gran Hans Zimmer, nos daremos cuenta de que éste se está cargando en una estación eléctrica a las afueras de la ciudad. Sin embargo, la energía que está consumiendo proviene de un reactor ARC. Y es que, si recordamos, desde la película de Avengers, la Torre Stark estaba siendo alimentada por un reactor, y no sería extraño que esto se expandiera al resto de la ciudad. Un siguiente detalle que veo muy poco comentado es que nadie en ninguna película ha logrado vencer a Electro por sí solo. Y no, ni siquiera pudo Andrew Garfield. Y les voy a hacer el recuento. En la batalla original de Times Square, este solo pudo ser parado una vez los bomberos le proporcionaron a Spider-Man la manguera para echarle agua. Y durante la batalla final es Gwen quien ayuda para que Peter pueda contener al villano y de esta forma sea sobrecargado. En Spider-Man No Way Home requiere la ayuda del Hombre de Arena para poder frenarlo y en la batalla final los tres tienen que unirse y es hasta que aparece el Doctor Octopus y lo engaña para que de esta forma puedan detenerlo. Electro siempre fue pensado como el villano más poderoso de todas las películas de Spider-Man, desde The Amazing Spider-Man 2 y aquí lo terminaron respetando. Una vez todos los enemigos se encuentran en la cripta, nos damos cuenta de que mientras los villanos de Sam Raimi se hablan mutuamente con mucho respeto, los de Webb se tratan como si fueran un chiste. Y es que de hecho los planes de ambos nunca fueron tan bien recibidos por la fanaticada de Spider-Man, haciendo de este un metacomentario de varios que ya veremos incluso más adelante. Norman Osborn, un brillante científico, investigador militar. Ocabius. Osborn. Doctor Kurt Connors era científico de Oscorp cuando trabajé ahí hasta que se convirtió en un lagarto. Luego quiso convertir a toda la ciudad en lagartos, está loco. Hablando de, ¿qué te pasó? Según recuerdo, tenías dientes chuecos, y usabas lentes y estabas calvo. Oye, yo te puedo hacer una verdadera transformación. ¿Adivino? En un lagarto. Exacto. Pueden dejar de hablar. Esta también dudé si ponerla, pero confíen ustedes porque varios me pusieron que vale. Cuando Norman Osborn rompe la máscara del Duende Verde para tratar de alejarse de ese demonio, se da un plano muy interesante con la máscara junto a un bote de basura mientras vemos a Norman tratando de correr. Pues bueno, si no es una referencia directa, sí es muy parecida, y es que esto es muy similar a cuando Peter deja el traje en la basura en Spider-Man No More. Más adelante nos encontramos con Fist, organización que ayuda a personas de escasos recursos, por lo cual tiene sentido que la tía May trate de ayudar a Norman cuando se lo encuentra medio loco en la calle. Los últimos años se ha vuelto muy famosa esta organización ya que ahí es donde trabaja el buen Martin Lee, Mr. Negative, quien utiliza a Fist para ocultar sus actividades criminales, y en el videojuego de Spider-Man de PlayStation 4, la tía May trabaja ahí. ¿Será que en un futuro veamos al hombre negativo dentro de la historia? Estaría muy interesante. Una de las figuras más importantes de toda la película es JJ Jameson, y es que desde la película pasada ha estado dándole muchos problemas al protagonista. Bueno, durante los acontecimientos de No Way Home, veremos cómo crece su organización, pasando de grabar por sí solo en un cuarto dentro de un departamento, a un estudio con asistentes, reporteros y gente de producción. ¿A canijo quemar superhéroes y deja? ¿Su puta madre? Cuando los cinco villanos se reúnen en la cripta, nos damos cuenta de que el Doctor Octopus, por algún motivo que no queda claro, no reacciona cuando Max Dillon menciona que el lagarto se llama Cortis Connors. Y es que recordemos que en Spider-Man 2, habían mencionado que Connors y Octavius eran buenos amigos. Es un hilo del cual no quisieron jalar y me pareció muy decepcionante. Cuando comienza el enfrentamiento entre Doctor Strange y Spider-Man por el destino de los antagonistas, cuando Spider-Man queda atrapado por la forma astral gracias a la habilidad de Doctor Strange, podemos ver una gran referencia al sentido arácnido, con un aura en la cabeza del personaje, que hace recordar a lo visto en los cómics e incluso varias series animadas. Nos topamos con una revista muy curiosa en un puesto de periódicos con la foto de Liz Allen. Interés amoroso de Peter durante la primera película y la cual parece se sintió muy traicionada porque dio una entrevista donde lo llamó mentiroso. A la par de esto, Doctor Strange utiliza su famosa capa para tratar de parar a Spider-Man y este se amarra en su cuello, lo cual nos da una referencia muy clara al Spider-Man cazador de zombies de la serie de What If? Para finalizar el encuentro, Peter utiliza la espiral de Arquímedes en la dimensión espejo para parar al Doctor Strange. Lo curioso es que Arquímedes fue un matemático griego que ya ha sido utilizado para varios memes del Hombre Araña que curiosamente tenían involucrado al multiverso. Tras ofrecerle a los villanos ser curados, el Duende Verde dicta su hermosa frase, ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico, con la cual también busca generar empatía con el Peter Parker de su universo en la película de 2002 y que hoy en día ya es un famoso meme. En repetidas ocasiones alrededor de la película nos encontramos con gafetes en el departamento de Happy. Bueno, como recordarán, este tuvo varios puestos, desde chofer, hombre de seguridad y unos más adelante también tenían una relación más cercana junto con Tony. Y es que es curioso, ya que recordaremos que en Iron Man 3 este contaba con una obsesión muy rara sobre que todos debían portar su gafete en todo momento. Su cuarto de lavado es un cuarto de easter eggs, ya que primero tenemos el nombre de Slot, uno de los escritores más populares de Spider-Man la última década y quien fue el creador de una de las versiones más populares, Superior Spider-Man. Además, claro, de ser quien impulsó toda la idea del Spider-Verse desde 2010 tras el videojuego Spider-Man Shattered Dimension, el cual, por cierto, él escribió, para posteriormente en 2014 ser quien escribiría el cómic Spider-Verse. Una de las personas a las cuales debemos agradecerle que el multiverso tenga tanta popularidad en la actualidad. Cuando Electro enciende la televisión nos podemos encontrar una votación de la ciudadanía de si están o no de acuerdo con el cambio de la Estatua de la Libertad, pues recordemos que tratan de colocarle el escudo del Capitán América. Cuando Peter percibe el sentido arácnido que le avisa al despertar del Duende Verde, en su espalda notaremos una curiosa maqueta la cual ya habíamos visto durante Iron Man 2 y es la de la mismísima Star Expo con la cual Howard Stark ayudó a Tony a crear un nuevo elemento con el cual pudo salvar su vida con el rector Ark. El discurso del Duende Verde no salió de la nada ya que todas esas ideas ya habían sido presentadas y tratadas durante la película de 2002. Primero cuando el Duende Verde se presenta ante Norman Osborn para posteriormente dejárselo claro a Spider-Man. No hay que olvidar que esa cinta fue desarrollada para que ambos personajes crecieran mutuamente, lo cual desemboca en la frase estas no son maldiciones, son dones, mientras que Peter Parker, en su universo, decía este es mi don y mi maldición. Luego de que el Duende Verde le da tremenda madriza, Peter escapa solo para darse cuenta de que Jameson lo está observando desde lo lejos. Este paneo es muy similar al número de The Amazing Spider-Man volumen 1 número 106, donde la identidad de Peter Parker también está comprometida gracias a una cámara de seguridad. Luego de caer siete pisos vemos como el Duende Verde asesina a la tía May. Sin embargo, es curioso el movimiento que utiliza y es que el planeador aparece por la espalda de la mujer, haciendo una referencia a cómo intentó asesinar a Peter 2 durante los acontecimientos de la primera película. La frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad parece contener una especie de maldición dentro de las historias de Spider-Man. ¿O quizá también fuera de ellas? May muere después de decirla y es que, como recordarán, los tíos anteriores también sufrieron esto. Y lo más extraño es que Franklin Roosevelt falleció tras haber dado un discurso donde la frase venía incluida. ¿Coincidencia o destino? Cuando Peter tiene en sus brazos a la tía May, éste le menciona la frase Solo estamos nosotros dos, la cual ella le dijo a él cuando tenían una plática tras los acontecimientos del ferry en Spider-Man Homecoming. Tras esto, llegamos a la casa de Ned, donde nos encontramos una curiosa fotografía donde éste y Michelle parecen muy cercanos dentro del baile escolar, lo cual es extraño considerando que en los acontecimientos de esa película casi no hablaron. Quizá fue a partir de ahí que se desarrolló la amistad, pero es solo un detalle que no termina respondiendo nada. Por cierto, algo muy importante para el personaje de Spider-Man y es que a pesar de que el Duende Verde lo arruinó todo, a pesar de que los villanos no querían ser curados ahora, a pesar de que la tía May había muerto, Peter aún así se llevó el saco con todas y cada una de las curas, incluyendo la del Duende Verde. Y es que aunque más adelante se muestra derrotado y sin ganas de ayudar a nadie, su primer impulso fue volver a intentarlo, querer ayudar a otros, como le habían enseñado. Luego tenemos la aparición del Spider-Man de Andrew Garfield y posteriormente al de Tobey Maguire, los cuales son nombrados Peter 2 y Peter 3. Bueno, esto, por si no se habían dado cuenta, es una referencia al cómic Spider-Man, en el cual Peter Parker llegaba al universo Ultimate para toparse con Miles Morales y tenían un contraste en cuanto a sus historias muy interesante que les recomiendo ojear. Tengo un video contando la historia para que no se lo pierdan, por cierto. Si uno escucha con mucha atención a causa de que afortunadamente ya no están los gritos del cine, nos daremos cuenta de que el tema de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire suenan con un volumen muy bajo para entonar su llegada. Más adelante, Peter 2 menciona que le gusta ir al edificio Chrysler para despejar su mente, lo cual hace referencia a su primera reacción tras la muerte del tío Ben y luego de su enfrentamiento con el ladrón que creyó que lo había hecho. El siguiente es un detalle muy sutil y es que cuando llegan Ned y Michelle para darle asistencia a Peter, este luego de soltar un poco de llanto levanta la cabeza porque ya se dio cuenta por el sentido arácnido de que hay dos individuos que los están mirando a lo lejos. Posteriormente es cuando Michelle le dice que vinieron a verlo a unas personas. Una forma muy sutil de representar ese momento en Into the Spider-Verse donde Peter y Miles se dan cuenta de que son iguales. En dos ocasiones específicamente, Peter 2 hace referencia a una frase que le dijo la tía May a Peter 1 es lo que hacemos, haciendo alusión de que su papel es ayudar a la gente y punto. Lo que a mí me hace pensar es que también quizá las tías tienen algún tipo de conexión en cuanto a cómo darle moralejas a los sobrinos. En el momento en el que Peter 1 y Peter 2 complementan la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la reacción del Spider-Man de 2002 es de sorpresa. Voltea a ver a Andrew para saber si éste también comprende de lo que están hablando y al decirle que sí, los tres generan un entendimiento y se dan cuenta de que sus tíos murieron por un motivo. Me parece muy curioso, no sé si sea una posible referencia a la red de la vida y el destino donde parece que todo hombre araña tiene que pasar por casi los mismos acontecimientos, pero es interesante como esto no solo funciona para el desarrollo de Tom, sino que tanto Toby como Andrew también comprenden por qué sus tíos tuvieron que dejarlos. Más adelante, el Spider-Man de Andrew menciona que ya logró curar al lagarto una vez. Sin embargo, esto es muy interesante ya que quien terminó realizando esa cura fue Gwen, no Peter. Además, utilizan toda la escena en el laboratorio para hacer varios paralelismos interesantes. En primer lugar, Peter 2 y 3 perdieron a su mejor amigo como el Duende Verde o por culpa del Duende Verde, lo cual quiere decir que están destinados a ser destruidos por alguna de estas figuras. Y si bien hay referencias también a que Ned en los cómics es el Huff Goblin, lo cual es curioso por los colores de su chamarra, pero quién sabe si esto vayan a desarrollarlo en el futuro. Aún así, no desaprovechan la oportunidad para generar el chascarrillo de momento. Y por supuesto, provoca que los tres se señalen tal cual el meme. Sí, ya lo recrearon de una forma más concreta. Sin embargo, nada como verlo en pantalla y es que los tres se confunden porque son Peter Parker al fin y al cabo. Y ojo, está curioso el momento en el que el Spider-Man de Toby se sorprende de que otros deben utilizar cartuchos mientras él puede generar la telaraña de forma orgánica. Sin embargo, sabías que originalmente la película de Sam Raimi iba a incluir los lanzatelarañas, pero estos fueron eliminados. De hecho, hay escenas de la primera película donde todavía se ve por ahí colado el sistema de lanzarredes. Y he aquí partes muy curiosas y es que la reunión que tienen los tres en la estatua de la libertad se aprovecha para realizar metacomentarios sobre la carrera de Tobey Maguire con Spider-Man y también la de Andrew Garfield. Primero, una referencia a los dolores de espalda y es que Maguire sufrió una lesión que casi le quita el papel durante Spider-Man 2 y que curiosamente pudo ser reemplazado por el mismo Jane Gyllenhaal, el mero misterio. El siguiente hubo bandita que medio se me puso intensa en el directo pero lo voy a decir de todas maneras. Me parece interesante que Andrew mencione que le va a tronar la espalda porque se generaron algunos chistes después de la muerte de Gwen Stacy donde esta no solo se descalabra sino que también se le voltea la espalda y se le truena. La tomo con pinzas pero me da risa, ¿qué quieren que les diga? Más adelante también se hace referencia que muchos lo consideramos el peor Spider-Man del cine. Sin embargo y como se habrán dado cuenta Tobey es utilizado en varios puntos de la cinta para revalidar a tanto Andrew Garfield como Tom Holland y por eso le dice que es asombroso además de que obviamente está sin referencia al nombre de sus películas The Amazing Spider-Man. Ah sí, también Electro, no olvidemos el comentario de Electro también es muy importante. Cuando llega Electro podemos notar que este cuenta con la icónica estrella en su rostro la cual hace alusión a la máscara que utiliza en gran parte de sus cómics. Además del cambio del azul al amarillo lo cual zip directamente de las historietas mis estimados. Esto es más curioso que otra cosa pero ¿se han dado cuenta de que al hombre de arena ya le tocaron dos batallas finales en una construcción? ¿Será que eligen convenientemente eso porque hay sacos de arena en la cercanía para que él se haga gigante? No lo sé, son cosas que no me dejan dormir. Cuando Peter Uno menciona que fue parte de los Avengers y en cambio Andrew Garfield le pregunta si forma parte de una banda es porque sí existe una banda llamada The Avengers la cual estuvo formada desde 1977 en California. No cuentan con la carrera más exitosa pero puede enojear algunos temas en YouTube. Muchos recordarán ese braw moment cuando Peter 3 le dice a los otros dos que los ama. Bueno, aparentemente este momento fue improvisado. Así es como lo confirma Andrew Garfield para una entrevista en Variety y así fue como se convirtió en uno de los mejores momentos de la película. Cuando el grupo arácnido por fin se lanza para luchar contra los villanos nos damos cuenta de que Toby hace una pose muy curiosa y es que utiliza las dos manos para balancearse. La única escena en la que hemos visto a un cabeza de red realizar este movimiento fue él mismo al final de Spider-Man en 2002 cuando durante el balanceo final realiza una acrobacia muy similar. Momentos más tarde nos damos cuenta como el primero en caer en la cabeza de la estatua de la libertad es el Spider-Man de 2002 luego Kai de Amazing Spider-Man para el final el hombre araña del UCM haciendo alusión al orden en que estos tuvieron aparición en el cine. Un detalle muy curioso es que durante la pelea final el lagarto no parece sorprenderse al ver que su Peter cuenta con un traje totalmente distinto al que tenía durante los acontecimientos de la primera The Amazing Spider-Man siento que era necesario siquiera un comentario bonito traje tus lentes están más grandes yo que sé cuando Peter 2 se enfrenta al hombre de arena nos damos cuenta de que la máquina que utilizaron para curarlo realiza un efecto muy similar a la que en Spider-Man 3 provocó que este se convirtiera en el arenero es muy curioso que Peter 2 y 3 mencionan que no saben trabajar en equipo y es que si recuerdan en sus respectivas películas cada vez que alguien los ayuda terminan muertos en Spider-Man 3 Harry se petatea en The Amazing Spider-Man perdemos a George Stacy tras ayudarlo contra el lagarto y en The Amazing Spider-Man 2 Gwen se queda descalabrada nunca ayudes al hombre araña posteriormente veríamos como se reciclaron escenas tanto de Spider-Man 3 como The Amazing Spider-Man a causa de la pandemia los dos actores no pudieron estar presentes en el set la siguiente no sé si está reciclada o es simple casualidad o solo querían que fuera una referencia tómenlo como quieran pero cuando Electro está torturando a Peter 3 lo hace de forma muy similar a cuando estos ya se habían enfrentado en The Amazing Spider-Man 2 mientras lo sostiene con sus poderes eléctricos cuando el lagarto se da cuenta de que Michelle y Ned están en la escuela a través de un portal este entra sin reparo y Peter trata de perseguirlo y tienen un pequeño combate en las instalaciones del laboratorio curiosamente el mismo escenario en el que también Lizard se enfrentó al arácnido en la cinta de 2012 el siguiente punto si me duele y es que la única interacción que tiene Peter 3 con los villanos de Tobey Maguire es cuando el Doctor Octopus lo sostiene con el tentáculo es triste porque pudieron aprovechar para que se enfrentara al Doctor Octopus o al Hombre de Arena para que la cosa se viera más variada luego de que Electro es curado este hace una evidente referencia a Miles Morales diciendo que él pensaba que el Hombre Araña era de color negro quien sabe todo es posible en un multiverso será que estarán preparando la presentación de este personaje dentro del UCM quien sabe por cierto de fondo escuchamos una referencia directa a los temas de James Horner los cuales ambientaron la cinta de hace 10 años después veremos como nuestro buen Doc Ock ya reformado hace referencia a su mítica frase el poder del sol en la palma de mi mano la cual mencionó durante Spider-Man 2 mientras de fondo escucharemos el tema clásico de la trilogía de Sam Raimi mientras nuestro Spider-Man le menciona que está tratando de mejorar como persona lo mismo que le dijo cuando se conocieron luego de un pequeño momento de paz reaparece el Green Goblin y no podemos evitar darnos cuenta de la cara de Peter 2 que voltea muy espantado y es que si recuerdan durante la primer cinta esto lo atormentó de tal forma que le causaba pesadillas al dormir por lo cual no es de extrañar que se sorprenda al ver que ese tipo está de regreso para volver a joderle la vida y no olvidemos que realiza su entrada con los clásicos Razor's Bats los cuales utiliza durante la batalla del incendio para tratar de asesinar a su hombre araña sin éxito y que más tarde veríamos como Harry utiliza una versión modificada de los mismos luego de que este roba la caja muchos no se habrán preguntado cómo es que hizo para meter esa esfera tan grande bueno para quien no se había dado cuenta el planeador del duende verde le lanza las bombas de una forma plana más o menos ovalada y estas se convierten en esfera casi al llegar a su mano esto lo notamos más concretamente cuando el New Goblin utiliza las bombas calabaza durante su combate en Spider-Man 3 tras joder todo y la gran explosión tenemos el icónico momento cuando Peter 3 decide salvar a Michelle sin embargo pequeño dato interesante y es que este no lanza ninguna telaraña antes de atrapar a la chica lo cual hace referencia a varios momentos de los cómics donde cada vez que Spider-Man tiene que rescatar a una persona que está cayendo se acuerda cómo no tiene que hacerlo para no sufrir el destino de Gwen Stacy y lo cual también resulta como una representación de cómo este ha crecido como personaje y como superhéroe además esto sirvió como clase de cine para Andy Serkis tratando de replicar la escena en Venom 2 bro mira fíjate así se hacen las cosas cuando Peter 1 trata de asesinar al Duende Verde este lo hace con el planeador lo cual no es casualidad esta es la muerte que originalmente tendría si regresaba al universo de Sam Raimi y el hecho de que Peter 2 detenga su mano da a entender que este está utilizando este momento para redimirse ya que no pudo salvar a Norman Osborn del Duende Verde y no olvidemos que su mejor amigo murió de esa forma por lo cual ese simple acto de pararle la mano a Holland también sirve de redención para Tobey Maguire pero siguiente punto y es que el Duende Verde no es pendejo y aprovecha para apuñalar a nuestro querido héroe por la espalda lo curioso es que es justo lo que trató de hacer en el pasado que pasó con el sentido arácnido aquí papá no preguntes por cierto se dieron cuenta de que esta es la primer película en la que el traje de Tobey Maguire no termina destrozado después de una pelea final y eso no es todo ya que cuando el Doctor Strange muestra las grietas del multiverso nos damos cuenta de que hay varias siluetas interesantes dentro de todo el panorama primero todos notamos a Craven a Reno y un personaje con varias extremidades de acuerdo con el DVD oficial de la película este hace referencia al hombre araña de seis brazos sin embargo yo le veo más cara de superior a Spider-Man o incluso una Iron Spider alternativa quien sabe ah y a la derecha está el escorpión sumado a un par de mujeres que no logro identificar podrían ser cualquiera Mary Jane Black Cat etc cuando Peter y Michelle se dan ese último beso esto es una referencia a uno de los cómics más controversiales del hombre araña One More Day donde nuestro héroe y Mary Jane realizan un trato con Nephisto a cambio de salvar la vida de la tía May quien recibió una herida de bala por culpa de Peter estos al final se terminaban despidiendo con un tierno y hermoso beso jurando que en algún momento se volverían a encontrar ¿no se les hace familiar? por cierto otro dato curioso y es que a pesar de que el Doctor Octopus está curado si recuerdan en Spider-Man 2 este ya era bueno cuando muere por lo que puede ser si es que regresa al punto exacto en el que lo absorbieron que es después de que descubre la identidad de Peter cuando lo tiene ahorcado tras la batalla final quiere decir que al volver el tritio todavía está presente y tiene que pararlo por lo que seguramente vuelva a terminar muerto en el río en fin déjenme su hipótesis en los comentarios más adelante visitaremos la tumba de la tía May donde esta cuenta con una frase que para muchos es muy familiar cuando ayudas a alguien ayudas a todos la misma en el juego de Playstation 4 sin embargo la fecha está tapada posiblemente para evitar contradicciones o los problemas de continuidad que ya le habían recriminado a John Watts durante los acontecimientos de Homecoming ya tirando al final de la película nos topamos con Peter rentando un departamento y este deja una caja donde podemos ver un manual de estudio del JED el cual es un examen en Estados Unidos que te permite validar tus conocimientos en matemáticas lenguaje artes estudios sociales y ciencias el protagonista debe hacer esta prueba ya que como todos olvidaron quién es los papeles y documentos que lo validaban como ciudadano también fueron eliminados así que para poder entrar en cualquier universidad tiene que demostrar que cuenta con los conocimientos y capacidades para ese nivel de estudios un detalle que quizá no todos pudieron agarrar por último pongan mucha atención ya que todos se dieron cuenta de que el vaso que le da MJ a Peter tiene la frase estamos felices de servirte y miren que curioso también aparece en la serie de Daredevil en Hawkeye y hasta en Punisher ¿será acaso que existe algún tipo de conexión entre las series? pues lamento decirte que no ya que estos vasos son comunes de la ciudad de Nueva York y de hecho también aparecen en How I Me You Mother y un montón de películas y series sin que tú te hayas dado cuenta así que aunque esta película lo trata como un símbolo de la vida pasada de Peter Parker en realidad si lo has visto en cualquier otro producto en realidad no tiene ninguna conexión simplemente es cosa de Nueva York también tenemos al emperador Palpatine el cual era parte de la estrella de la muerte que había armado babas y también Ned junto con Peter durante los acontecimientos de Homecoming siendo el objeto que representaba su amistad y también con el cual el CEO of Sex se presentaba durante la primera película y tenemos el traje final el cual queda súper claro que Peter utilizó de referencia los disfraces del Peter 2 y Peter 3 para desarrollar este elegante y hermoso atuendo el cual tiene clara inspiración tanto en el diseño original de Steve Ditko como también la reinvención que le realizó John Romita y por último el tema de los créditos de Magic Number el cual hace referencia al 3 Zip los 3 Spiderman no sé cuántos fueron déjenme en los comentarios si ustedes encontraron algún otro detalle o curiosidad en la película que creen todos debamos conocer sin más por el momento no olviden suscribirse un like y nos vemos en la siguiente a dormir bye I I I I I I I I